¿Qué tal? Buen día, pues el 1º de octubre, el día del trabajador de UNEDISTE. Un saludo fraterno, felicidades a todas y todos que hacen posible este nuevo ISTE con su trabajo, con su esfuerzo y sobre todo con ese cariño de nuestros desarrollamientos. Debo decirles que hoy estamos de plazas porque nuestro nuevo ISTE ha mejorado sin duda alguna su abasto, hemos mejorado nuestro equipamiento, nuestro nivel de atención, hemos mejorado que estamos construyendo nuevos hospitales, seis nuevos simboles de salud por la institución del presidente de México con recursos propios, eso es muy importante. Hemos avanzado en la rehabilitación, ampliación y remodelación de nuestras clínicas, de los tres niveles que tenemos y bueno, en general estamos muy contentos. Hace tiempo que voy recorriendo ya las unidades de primer nivel y me he encontrado con compañeras, compañeros, médicos, enfermeras, personal operativo con todos, con un gran entusiasmo de que se nota este nuevo ISTE en sus clínicas, en sus hospitales, en sus centros nacionales. Creo que esa es la pauta que hemos llevado este año y que sin duda alguna ha beneficiado nuestros derechos. por eso les agradezco y les reitero la felicidad por este gran día, es un logro de todas y de todos, sobre todo el tema de esta nueva cultura laboral que hemos platicado con todos los sindicatos, de poner de centro la discusión al derecho a bien. Esa mística de ese inicio, ese trabajo cotidiano, ese trabajo que se resume a muy acrófono. Eso es lo que significa hoy el nuevo ISTE y por ello felicidades. que pasen un extraordinario día. Me siento muy contenta, gracias este, muy bendito. Es un orgullo, una satisfacción muy grande y ser muy joven entre trabajar. Pues para mí es un honor. El ISTE para mí ha sido mi casa, mi segunda casa. Y estoy muy contenta aún de con 50 años trabajando y sirviendo a mi derecho a bienes. Mi vida desde que entré ahí y siempre trato de dar lo mejor de mí para todo y para la derecho a bienes. De hecho trato mucho a los pensionados en mi trabajo y los trato con empatía y con gusto. Todo, todo el compromiso, todas las ganas de seguir perteneciendo a esta gran institución, el ver cómo se va desarrollando y cómo se está rescatando la institución, particularmente en esta administración. Estamos construyendo un nuevo ISTE. Gobierno de México